Buenos días. Para hoy hemos decidido visitar un barrio que nunca hemos estado. Es el barrio de Sarriá Pedralbes. Para empezar, estamos ahora en el portal de miralles, una puerta modernista. Se construyó en 1901 como puerta de entrada a la finca Miralles. Ahora ya no existe. Hay cosas horribles de ladrillo. Construida por Gaudí con sus típicas formas, sus típicos desmaríos, etc. Señor Gaudí, usted que fumaba. No me gusta Gaudí, se nota. Es un contraste dentro de la puerta, que tiene su personalidad, con el fondo de edificios de ladrillo cuadrados que no dicen nada. Hemos decidido entrar a ver qué tal estaba y no tiene gran cosa para que pase cada perro. Pero no tiene así nada de monumentalidad. Algo va a decir, pues sí, vale la pena verlo, porque tiene esta escultura o esta decoración. No. Para pasar a romper. Ya está. Para poder que el perrito caque. Bueno, pues siguiendo la influencia de Anthony Gaudí, aquí estamos ahora en la finca de la familia Gaudí. Es un encargo que él hizo para... Eusebi Gaudí. Vale. Entonces esto es como la casa de veraneo de la familia Gaudí, que se construyó hacia finales de 1800. En 1884, en 1889. Se puede entrar, no la vamos a visitar, porque queremos ver algo que es más importante, más interesante para ver. Y que no ha construido el Gaudí. Lo que hemos leído, lo que le da importancia sobre todo es a la puerta, al emblema del dragón de Forja. De la familia Gaudí. Es espectacular. De esto vale mucho la pena. Luego, bueno, pues toda la característica de lo que es la construcción modernista de Gaudí. Tiene un parque enorme que no es... No lo vamos a ver. Así que bueno, luego aquí se ve su logo con la G floral y estas cosas y... No. Ahí empieza ahí a verse el trencadís. Entre las juntas de los ladrillos también utiliza trencadís muy pequeñito. Es un detalle muy interesante. Aquí ya muy vistoso, ¿sabes? Está yendo de su rollo. Pero vamos a ver algo aún más interesante. Mucho más. Vamos para allá. Pues vamos para allá. Pues esta es la sorpresa que teníamos preparada. Esto es el palao de Pedralbes. Palacio real de Pedralbes. Yeah. Y como no vamos a venir nosotros y conocemos más reinas que la Leti, obviamente. Este palacio es de principios de 1900. Se construyó para Alfonso XIII. Según tu hipótesis fue... Se construyó al mismo tiempo que toda la parafernalia esta de la exposición de Universal en Montjuic. Y se construyó al mismo tiempo para alojarlo cuando viniera a los fastos de inauguración, clausura e intermedio. Así que tal vez hubo un desvío de dinero, un poco ligeramente, para montar este complejo. Y muchos empresarios lameculos también dieron pasta, dieron terrenos... Ya sabes, gente bien. Aprovechando que aquí al ladito tenía una finca señor Güell, la familia Güell, ellos mismos dieron este terreno de unas cuantas hectáreas para hacer el palacio. Así que bueno, es probable de que pusiera un pelotazo. Eso seguro. El recinto consta de un jardín enorme, que es donde estamos ahora. Aquí hay una fuente de Hércules, construida por Antonio Gaudí, que tiene un cañón con una forma de Aragón. Lo curioso es que el busto que la adorna no es de Hércules, es de Caracalla. Emperado Romano. Aprovechado. No, copia. El bosque de bambú que hay es enorme y es precioso. Está muy bien. El palacio en sí, el monumento, la casa no se visita, o al menos no lo hemos visto. Pero el jardín está abierto al público. O sea, que algo nos dejan a la Play Bay. El jardín está muy bien. Es pequeñito, pero va muy bien. O sea, darle un paseo, intertenerse, incluso hacer un picnic. Oye, está tranquilito ahora, pero lo recomendamos. Pero de verdad, esta no es la sorpresa. Viene ahora, viene ahora, tranquilos. Que va, que va. Ahora sí. El Real Monasterio de Pedralbes se funda por Jaime II y Elisenda de Moncada en 1826. Se inaugura un año más tarde con una misa solemne y toda esa parafernalia. Y justamente coincide en que ese mismo año muere Jaime II. Elisenda de Moncada decide trasladarse aquí y vivir aquí. Recordamos que la experiencia grande entre ellos era de 30 años. Y ella, cuando se aloja aquí, vive 30 y pico años más. Ella manda a construir en la parte de fuera un palacio para ella sola con sus dependencias. Que dejó luego en su testamento claro que cuando ella muriese fuese derruido. Y así fue, aunque más tarde se encontró restos alcohólicos. Este monasterio estaba ordenado a las monjas clarisas. Y una de las prendas que obtuvo fue que tenía protección directa de la Casa Real. Como ejemplo, durante la revuelta del Segador, la Guardia Real vino a proteger a las monjas y las trasladó a la ciudad. Se paga una entrada por revisitarlo. Hoy, pues el primer domingo de mes, es gratuita. Se nos sale gratis. La doguía vale 60 céntimos. Vale la pena por lo que vale. Y además hay también una aplicación que vale 99 céntimos, que es la que nos hemos bajado y la que estamos siguiendo. Vale la pena porque así antes de venir te lo puedes leer y puedes elegir ya qué visitar y es práctico. Igual el precio no está mal. El castro es enorme. De los castros cotistas más grandes del mundo. Algo así. Es grande en cuanto a superficie y porque tiene tres plantas. Queda muy elegante porque son las columnas. Están formadas por cuatro fustes cilíndricos y están decorados de forma uniforme con los escudos de la Corda de Aragón y de la Casa de Moncada. Una de las maravillas de este monasterio es justamente la capilla de San Miquel. Pequeña, pero con unos frescos del artista Ferrer Basa, que las hizo en 1346. Y su relevancia radica en que se inspira en la escuela de Giotto de Trecento. Marca la transición entre lo románico y lo gótico en cuanto a pintura. Es decir, entre una pintura sin movimiento y sin expresión y plana, a una pintura ya con expresividad, con arrugas, con sombras, una profundidad en el fondo. O sea, es otra historia. Pasar de una pintura 2D a una 3D, 4D. Sería. Estaría bien que fuese algo más grande, que hubiese pintado todo en la iglesia. Pero sí que nos hacen conformar con una capilla lateral de la nave de la iglesia. Que es la capilla privada de la madresa de San Miquel. La reina Iliciana de Moncada nunca tomó los hábitos de monja. Su momento funerario tiene dos caras. Esta parte de aquí, que da el claustro, en la cual está representada como viuda. Y luego en la parte de dentro, que queda hacia el templo, hacia la iglesia, está representada como reina. Que aún no hemos visto. Aquí sí que está vestida como reina, con su corona y tal, muerta. Pero como reina. La iglesia de Monasterio consta de una sola nave. Es estilo gótico. Sí, siglo XIV, con movida de crucería. Tiene unas videras que están restauradas desde hace poco. Y se considera que es un buen ejemplo. Tiene tres coros. Un coro alto, un coro bajo y otro en la parte central. Alguien estuvo en el sud de Francia. Porque hay mucha restauración neogótica en cuanto a pintura. El fondo de la tumba de la reina está repintadísimo. Como se dice en el sud de Francia y en todas las catedrales góticas de Francia, mediados del siglo XIX. Creo que hay alguna otra tumba que es interesante, que también tiene ese tipo de decoración que se inventaron. En fin, podría haberlo dejado con esto. Los de Almumba han convertido el dormitorio de las Clarisas en sala de exposiciones. La Reforma, como es una especie grande, da lo cual para eso. Lo que se expone en sí no es que sea espectacular, ni obras así de desconocidas. De hecho, la mayoría de las obras son de anónimos, de pintura, de escultura. Hay también objetos, tipo baúles, cruces... Mucho taller, ¿eh? Sí, lo han atribuido a Anónimos. No es algo que sea espectacular. Hay otro temporal que explica todo el proceso de restauración de las pinturas de la Capilla de San Miguel. Es espectacular. Pero como se restauró y luego también hay otro vídeo que explica una parte de la pintura humana de la Capilla. Cómo se ejecutó, cómo se llevó a cabo, ¿no? Y claro, está muy bien cómo se hace el trazado y cómo se hacen todas las capas y todos los acabados. Está espectacular. Eso está muy bien explicado. Está genial. Es muy didáctico. O sea, han hecho un trabajazo. Hemos visto que hay un fragmento... Está el contato entero del que se le hace a Fran Garbasa para que haga las pinturas. Y luego también hay otro fragmento que se verifica que no lo cumplió a tiempo. En la parte de afuera está lo que se llama el conventete. Y está habitado por frailes que dependían de las monjas. Qué fuerte. O sea, ellas mandaron sobre ellos. Lo que importa de aquí es que este es un edificio neorománico. Y la primera vez que vemos un edificio neorománico. ¿Por qué? Porque hay elementos aprovechados como son el tímpano, capiteles, las ventanas. Y los ventanales. Y hay una puerta también. Los edificios del siglo XX. Es un ejemplo de arquitectura historicista que queda bien. Muy francés. Este monasterio es muy recomendable. Se visita mucha parte de él. Hemos estado para recorrerlo casi tres horas. Se recorre el segundo piso de claustro, el tercero, ¿no? Y bueno. O sea, todo lo que hay es mucha exposición, mucha explicación. Y acá está ya. Vamos a comer. Yo tengo hambre. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Primero nos hemos pedido un entrante de coquietas de setas con jamón, espectaculares, buenísima, una textura muy buena. Me las voy a copiar. He tomado unos ravioli con pesto, tomate, buenísima, estaba muy bueno. Yo soy más vulgar, unos huevos fritos con patatas y jamón y estaba muy bueno. Tenía un detallito oculto debajo de los huevos que era cebolla caramelizada y claro, algo simple y sencillo lo han hecho un poquito más interesante. Ya ves, un sitio de gente bien y se pide esa vulgaridad. Uno no puede ser rico. Y luego ya como hemos llegado al sitio para la postre, los dos hemos conseguido y os pido lo mismo. Ha sido un sorbete de limón que tenía un merengue y confeitura. Estaba espectacular, ha sido dos bolas enormes y era impresionante. Era un bol de ensalada con dos bolas de sorbete en anja. Venía el bol de ensalada y digo, por Dios, esto es para ti. Ha sido buenísimo. El sitio está muy bien, la tercera que tienes es muy grande, con mucha zona verde, jardinada. Veas, sí. Y me he estado adentro, refresquito. Está muy bien el sitio, está muy bien. O sea, lo recomendamos, un sitio caro y así que... Pero un día sin día. Y buena cocina. Gracias. 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 Gracias.